La humildad es una tolerancia moral, la solidaridad es una tolerancia moral, la honradez es una tolerancia moral, el amor es una tolerancia moral, la felicidad no es una tolerancia moral. ¿Usted sabe por qué, cuando yo le pregunto qué son los valores para el tren y cómo se van a explicar? Porque hemos tenido una falla cuando hablamos de estos padres, y es una falla que también nos da a nosotros en el momento, cuando hablamos de la situación.